Martes de la novena semana del tiempo ordinario, semana uno del salterio. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. 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 Quiero guardar tus leyes exactamente, tú no me abandones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el que anda por los senderos del Señor Se alegra mi corazón con tu auxilio ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar preocupado con el corazón apenado todo el día? ¿Hasta cuándo va a triunfar mi enemigo? Atiende y respóndeme, Señor Dios mío Da luz a mis ojos para que no me duerma en la muerte Para que no diga mi enemigo, lo he vencido Ni se alegre mi adversario de mi fracaso Porque yo confío en tu misericordia Alegra mi corazón con tu auxilio Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Se alegra mi corazón con tu auxilio Dios lo incluyó todo bajo el dominio del pecado Para poder compadecerse de todos Dice el necio para sí No hay Dios Se han corrompido cometiendo abominaciones No hay quien obre bien El Señor observa desde el cielo a los hijos de Adán Para ver si hay alguno sensato que busque a Dios Todos se extravían igualmente obstinados No hay uno que obre bien, ni uno solo Pero no aprenderán los malhechores Que devoran a mi pueblo como pan Y no invocan al Señor Pues temblarán de espanto Porque Dios está con los justos Podéis burlaros de los planes del desvalido Pero el Señor es su refugio Ojalá venga desde Sion la salvación de Israel Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo Se alegrará Jacob y gozará Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios lo incluyó todo bajo el dominio del pecado Para poder compadecerse de todos Del Libro de Job Dichoso el hombre a quien corrige Dios No rechaces el escarmiento del Todopoderoso Porque él hiere y venda la herida Golpea y cura con su mano Trata con misericordia a tu siervo Enséñame tus leyes Oremos Dios nuestro Que enviaste un ángel al centurión Cornelio Para que le revelara el camino de la salvación Ayúdanos a trabajar Cada día con mayor entrega En la salvación de los hombres Para que junto con todos nuestros hermanos Incorporados a la iglesia de tu Hijo Podamos llegar a ti Por Cristo nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios